Gasilao y Ángela Aguilar son la pareja del momento en el mundo del espectáculo, esto tras darse a conocer unas imágenes en las que ambos aparecen besándose y han causado polémica, incluso ella en Instagram dijo que se siente triste y, violentada, porque invadió su privacidad. Ángela Aguilar, hija del cantautor Pepe Aguilar, se tenía, calladito, el romance que tiene con Gasilao, quien es un compositor sinaloense que trabaja en el equipo de producción de Pepe Aguilar, situación que también ha salido a la luz y causado controversia. Meses atrás Gassi habría declarado a medios de comunicación que jamás tendría romance ni con Ángela, ni con Aneluz, simplemente porque eran hijas de su jefe Pepe Aguilar, pero la bomba ha estallado, al darse a conocer que tiene romance con la primera. Algo que llama la atención entre Ángela y Gassi es que él le lleva a ella varios años en la edad, son 15, para ser exactos, lo cual no ha sido impedimento para que ambos hayan empezado una relación sentimental al parecer desde meses atrás. La cuenta de Twitter, Reina Venenosa, fue de las primeras en que aparecieron las imágenes en las que se ve a Ángela feliz con Gasilao, besándose, y en una de ellas se ve cómo él saca su lengua y la tiene cerca de la boca de ella. Pero en dicha publicación lo que también llama la atención es que señalan a Gasilao de ser, ojo alegre, no es por nada Pepe Aguilar, pero cuide a su princesa porque no tiene buena fama el joven, dicen que le tira el perro a todo lo que se mueve, se lee en la publicación. Gassi Lau es un compositor de 33 años, 15 mayor que Ángel Aguilar, quien hace unos meses cumplió 18, y ese es su nombre artístico, puesto que el verdadero es René Humberto Lau y Barra y es originario de Culiacán, Sinaloa, México. Gassi es miembreo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, y en varios portales de noticias se comparte que trabaja con Pepe Aguilar desde marzo del 2021 a ella, colaborado con sus composiciones con famosos como Cristian Nodal, Julián Álvarez, Calibre 50 y la misma Ángel Aguilar. Algunas de sus canciones famosas son, De los besos que te di, Cristian Nodal, A las cuantas decepciones, Calibre 50, Esta noche se me olvida, Julián Álvarez, y, Ahí donde me ven, Ángel Aguilar. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.